Estaba con la novia, la mujer del guardia, que estaba con otro chavo y él se molestó, vino, lanzó la bomba y todo empezó con esa pelea. Una pelea pasional de un guardia, dices tú. De un guardia, sí. Eso nos dijo él, de un guardia. Y que la comisión cerró las puertas. En los que cierran las puertas, ninguno sale y entre ellos muere un amigo de nosotros, de 16 años. ¿Cómo estás hablando de que habían guardias nacionales? Había guardias nacionales y no hacían nada. Habían nada más como tres guardias y nos ayudaron nada más a ayudar a medir a unos amigos. Una amiga mía murió también. O sea, fue algo muy feo. ¿Te has golpeado? Sí, me pegó el guardia. ¿Por qué? Porque le dije, ayúdenos, ayúdenos y me dijo cállate y me pegó un golpe aquí.